Bueno José, disfrutaron la primera fecha del torneo de preparación. ¿Cómo te sentiste hoy? Buenas noches. Bien, bien. El equipo rival nos hizo fuerza hasta los primeros dos cuartos. Después, bueno, se notó el estado físico nuestro y pudimos sacar ventaja, por suerte. ¿Consideras que tuvieron más sólidos en lo que es el ataque, el contraataque con respecto al rival? Sí, creo que en ataque siempre tenemos las cartas necesarias. Lo que tenemos que mejorar es en defensa. Creo que este equipo no nos puede meter 65 puntos, sin desmerecer a los chicos obviamente, pero estamos compitiendo a otro nivel nosotros y no nos puede pasar que nos metan 65 puntos. Bueno, ustedes vienen de disputar lo que es la Liga Federal. ¿Cómo vuelven a tener rodaje ahora? ¿Cómo se prepararon para este torneo ahora? Bien, bien. Ahora el domingo nos toca un partido duro contra el puntero. Lo estamos preparando de la mejor manera. Bueno, aprovechamos este partido, algunos de los chicos que estamos en el Federal, para seguir moviéndonos ya que no entrenábamos hoy. Así que bueno, aprovechar y esperar ansiosos el domingo. ¿Te vas conforme con el resultado? Sí, sí, capaz no con el score, pero sí con el resultado. Sí, ganar por uno, por los puntos que sea, siempre es bueno. Mientras que sea ganar, está bien. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.